Juan, ya sé que eres gay No me gustó tu sketch Da, nadie te da play Un follow y de suscripción No más videos con tu hermana Jamás te daré ni un like Por favor, cierra tu canal No está cool y te crees muy cool Ya no divierten tus videos si son pura spam Todos te odian, tus amigos y hasta tu mamá Te crees travesti y te disfrazas de la caleña Ya no jodas, no eres nada Uh, mírase que feo, que feo ese J Mírase gay, que feo, que cara de maricón Mírase pasivo, se cree activo Más boobies que mi hermana que pesón tan rosado Ya nadie te quiere ver Fracasaste en TV Pobre, pobre García Márquez Juan Pablo, solas en Filbo Me cansé de entrar a tu Twitter Y ver y ver drama en TV Y ver drama en drama Solo hablas mal de marcas, novios y sobre tu hermana Me dan pesa Me dan pesar las views que tienen todos tus videos Seguro nadie leyó tu libro Te crees creyente, mi religión te discrimina Que afeminado te ves con todas tus pijamas Empañetado, te maquillas más que mi mamá Ya no jodas, no eres nada Uh, mírase que feo, que feo ese J Mírase gay, que feo, que cara de maricón Mírase pasivo, se cree activo Más boobies que mi hermana que pesón tan rosado Solo quieres fama, ya nadie cree en ti Vuelve a Colombia, que haces en mi país Deja de maquillarte, pareces travesti Nadie te quiere, muérete infeliz Tú sigues señalando, hay otro estrés hacia ti El karma existe y eso me hace feliz Cuatro millones de suscriptores, baby Y no fue fácil, lo tengo que admitir Jajaja Aló, ni crean que lo siento Pero Juan Pablo no puede contestar en este, ni en otro momento ¿Por qué? Porque a diferencia de ustedes, está ocupado viviendo su maravillosa vida Paich Uh, mírale ese pelo, siempre mal teñido De tanto que lo pintan las neuronas se quemó Eres un enano, deja quieto el pelo Y mueves tanto las manos que me da mareo Juanpi me apuñaló, en todo el corazón Y dos videos hizo para llamar la atención Yo no siento temor, siga me atacando Tengo el mejor respaldo y son los jaramillanos Taz C着ipo Si quieres ser tan común como Bonnie Suscríbete a este canal Y hoy, si Dios más pinto hay un ser Ya no divierten tus videos si son puros spam Todos te odian tus amigos y hasta tu mamá Te creas travesti, te disfrazas de la cale